¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Sin duda alguna, Gracie y Mike Bahía son una de las parejas más estables en el mundo de la música. Sin embargo, eso no ha impedido que el colombiano tema perder a la cantante, ya que en una nueva entrevista reveló que Neymar estaba detrás de ella. Por eso hoy te presentamos la razón por la que Gracie rechazó a Neymar por Mike Bahía. El amor entre Gracie y Mike Bahía es innegable, y es que en diferentes ocasiones el colombiano ha revelado que la mayoría de sus canciones son inspiradas en su amor por la también actriz. De hecho, fue durante una reciente entrevista con Exa donde Mike habló de cómo la llegada de Gracie a su vida lo cambió por completo. Esa mujer me cambió la vida, literal. Yo pasé de ser un cantante de bar a ser Mike Bahía, y aparte pasé a ser su compañero. Yo pasé a componer canciones como Amantes que nos hizo tan exitosos, y hoy supera los 500 millones de reproducciones en YouTube. Y esa canción sale del anonimato con ella de una manera increíble, y hoy en día esa mujer sigue subiendo como espuma, declaró Mike. Pero a pesar de su gran amor, Mike ha reconocido que en el pasado temió perder a Gracie, puesto que él no era el único que estaba enamorado de ella, ya que en ese entonces tenía de pretendiente a nada más y nada menos que Neymar. Llegó un momento de mi carrera donde me pregunté y me dije, ¿sería yo el artífice de que esta mujer me deje? Y dije, si tuviera tres minutos para hacerle entender lo que yo siento, ¿qué le diría? Estaba solo en mi cuarto y yo decía, Dios mío, esta mujer está girando en mi cabeza. Si antes la buscaba Neymar, porque Neymar le escribía directs, ahorita más todavía. Recordó Mike. Si antes la buscaba Neymar porque Neymar le escribía directs, ahorita más todavía yo, ¿qué voy a hacer? Para luego admitir que mientras ella estaba de viaje, decidió componerle una canción para mostrarle todo lo que sentía por ella. Le escribí esa canción y me gané unos puntazos. Yo no hago goles, pero le hice una canción muy bella. Ella estaba viajando y cuando llegó le di play a la canción que le compuse. Me dijo, qué linda canción. Y yo le dije, ¿pa' qué te vas? Confesó Mike. ¡Claro, claro! Yo no hago goles, pero le hice una canción muy bella, hermano. Así que parece ser que Mike pudo quitar de la cancha a Neymar. ¿Pero tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!